Que andamos su compa Luis R. Conriquez, vamos a aventar un corrido en velico Y échale compa Bollo Para el que me busca, me encuentra, ya lo tienen claro Por si hay algún inconveniente, luego arremangamos Un pleito, me dejo a rezo porque le atoramos Y le damos para adelante, pa' atrás no le damos Luego en la escuela de la vieja aprendimos el mejor Y mi respeto para el hombre es un señor Un cuernito gordito es el que siempre traigo yo Y en una dura que me muevo por si una toro El bufio es el que anda conmigo, siempre listo pa' la acción Me secuestraron a mi viejo cuando yo caía Pensaron que estaba pelada con quien se metía En los puentes les dejamos matas y cartulinas Que llegó la mera verga pa' que vayan y digan Haciendo ruido en la ciudad nos verán trabajar Pues ya somos muy mencionados todos en la arsenal Temidos también respetados por el gobernar Pues nos tocamos y nos entre solo el que ande más Aquí puro cárcel del golfo, no hay miedo, no me han de apudar ¿Quién es el león famoso? ¡Mierda! Por clave, por tono, no hay miedo, no se escucha en el radio Andamos cumpliendo, trado respostando con talos Le salimos y le atoramos, luego averiguamos Así cortamos la camisa, todo es de este lado Un tiempo me ven tan cerrado, estuve en la prisión Pero ahorita salí más bravo y siempre al topo Que los que se lamentaron, la cacería comenzó Vestidos siempre a la moda miran al muchacho En carros últimos modelos andas ruleteando En la habitada patrullando por si surge algo Y estamos siempre como huesos, está de más dudarlo La humildad lo caracteriza como debe ser Es amigo del amigo si quieren con él Las envidias y las traiciones ya las soporté Ahorita no estoy para esto, firmes al cartel Como la clave 9-1, al pendiente que hay que hacer Perla